¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Velasco desde la Basílica de Guadalupe. Bueno amigos, desde cuando he tenido las ganas de visitar este lugar sagrado, pero pues desafortunadamente nunca se me ha presentado la oportunidad y agradezco a Dios a la vida de que, bueno, a un amigo me llevó este lugar. Bueno, aquí presento al primo Gil. ¿Buenito? ¿Qué tal? Pues es la persona que me trajo aquí porque yo no puedo llegar solo como no conozco aquí la Ciudad de México. Y bueno, si me gustas mandar saludos a los paisanos que radican en Ohio, en Los Ángeles, ¿no? Claro, ¿por qué no? Un saludo a todos los amigos paisanos que están en Los Ángeles, que siguen las transmisiones de las transmisiones Velasco, a los que están en Ohio, a Chucho, Cano Velasco. Se lo pasen bien. Bueno, a todos los demás amigos y paisanos que radican en diferentes partes de Estados Unidos, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que tengan mucha salud, trabajo. Que ya saben, aquí los mexicanos, obviamente en Temazcalapa, en concreto, ¿no? Aquí los esperamos cuando puedan venir, cuando puedan regresar a visitar, o puedan venir a visitar aquí en la Basílica de Godalupe, los que somos creyentes católicos, ¿no? Cuando quieran venir, pues aquí estamos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bueno, amigos, gracias y pues desde aquí les mandamos los saludos. Vamos a hacer un pequeño video para el canal. Bueno, amigos, vamos a entrar, este, la iglesia. Pues esta es la entrada principal. Ya. Estamos en el canal. Nos vemos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video